Hola, soy Aris Rodríguez y me hago acompañar como siempre del Coro Ismaelillo. Hemos vivido años muy intensos, pero estamos vivos. Tenemos ganas de seguir adelante, así que les deseamos a todos un próspero año nuevo, que tengamos mucha salud, que podamos trabajar muchísimo y darle a Cuba muchísimas alegrías también. Aniversario 64 del Triunfo de la Revolución. ¡Feliz 2023!